Música 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 Que bello ¡Ea, ea, ea! ¡Ay, Dios mío! Bueno señores, estamos en el Carnaval Puerto Bronteño en el día de hoy Así que yo les voy a mostrar todo este evento Ustedes no se pueden favorecer porque esto no se pone bueno El Carnaval Puerto Bronteño El Carnaval es una celebración que tiene lugar inmediatamente antes de cuaresma Y que tiene fecha variable entre febrero y marzo según el año Es una de las festividades más importantes y trascendentes de la cultura de República Dominicana El Carnaval es una celebración recreativa de libertad, integración e identidad Las máscaras, la exageración y el sarcasmo forman parte de él Las máscaras, la exageración y el sarcasmo forman parte de él ¡Ay Dios mío, Tolentino por Dios! ¡Ay Dios mío, Tolentino! ¡Ay Dios mío, Tolentino! No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, 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 no.